¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y Ando con... El Ani Baby Vamos a reaccionar a Maluma haciendo mojados con Fercho, el Fercho El Fercho Así que nada, Fercho, si nos estás viendo tienes que hacer un tutorial de cómo poner Fercho en los lentes, por favor En el lente, por favor, lo necesito Así que nada, vayan a vernos, miren Y de azo a Rockcat Sí Miren 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 Sí Sí Manu, Manu, DJ Hoy me levanto un día más y tú no estás Ya Eres el sueño el cual no quiero despertar ¿Quieres no grabar los audífonos? Ya, la siguiente si quieren En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que vuela No es por nada, pero está chévere y todo, pero es flow fade, yo lo siento Yo también siento que es flow fade, pero le está metiendo chévere, pero bueno Sí, Manu, es que Manu interpreta muy bien las canciones, y está chapado, mira No sé ¿O qué es? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué es eso? Un poquito, porque necesitamos así Oye, el video está muy chévere Está muy chévere, de verdad Sí, está bueno ¡Oh, qué duro! Oye, ahora siempre sale con su bastoncito El Fercho, ¿no? ¿No lo has visto? Sí, siempre O sea, lo he visto en todas las canciones En sus videos de él Pero mira, acá también El flow, chavo Sí, le queda bien, le queda el lujo A nadie le dices tanto un bastón como Face Sí, coño Como el Fercho, ¿ah? Saludos, José de Jesús Está mal Ahí dice el Keyhop Que el Fercho es un Le mete muy cabrón a la vez Sí, demasiado No, no te vuelvas a perder De tocarte no le dejes a nadie Uff Aquello tiempo Pero Maluma también le mete Sí, le mete chévere Siento que cuando Maluma y Face se juntan Hacen buenos temas Sí 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 El anterior también estaba bueno No hay travesuras Allí en mi carro Mocando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba Aguaro, qué bueno tiempo Tu foto en el fondo la borré Tu cartica, tu cuaderno la guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto Tando con tus amigas Uff, qué tal Tomasa es esa Sí Siempre te inventaba pretextos Para terminar en mi apartamento Ahora más que duela Busquemos la manera Esa parte es Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quiere El Maluma y el Fercho Bebé, volvamos Pa' que yo tiempo Sí, a nadie le hizo tanto un bastón Como al Fercho El Fercho Te vamos a ir a ver, Fercho Sí Quiero verte con el bastón, Fercho Coño Chinazo, ¿no? ¿Cómo le vas a decir eso al Fercho? No, pero Güey, se ve Niño, se ve bien ¿Qué es esto? Se le ve muy hechurado este con la gorra Disculpen chicos, pero somos fanáticos de Fer, ya lo saben También nos gusta mucho el Maluma, pero no es parte de Fer Sí Maluma, bebe, baby Maluma, bebe, baby Uff Ese final Es que me hace acordar un poco al flow, Héctor, el Faer, el Faer Sí Oye, estuvo bonito, me gustó el tempo A mí nada, me gustó Estuvo bueno, estuvo bueno Bueno, buen flow Me gustó, me encantó Buen flow de ambos Sí Así que nada gente, espero que ustedes hayan vacilado Ya tú sabes, estás matando Tienes ¡Gracias!